Y vino la policía, yo estaba en el baño, estaba sentada haciendo mis cosas y sentí un ruido, un estruendo muy grande y me quedé paralizada en el baño de susto porque no sabía yo si era que algún auto había chocado enfrente de acá. No lo sabía porque yo estaba, yo me había tomado una pastilla para dormir y me levanto media mareada. ¿Quién era? Y era la policía la que entraba y iban todos corriendo y yo estaba en el baño y de ahí me va. Se pararon y me dice la policía y le digo, no, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? No, nada, quédese tranquila y yo la desesperación que tenía, gritaba, o sea, nos grito. ¿Me dijeron por qué estaban acá? Primero no, después me dijeron, me preguntaron cómo me llamaba y yo le dije, le digo a la abuela que cuido yo, le digo que esté bien. Le digo, yo soy, le puedo responder, o sea, respondí, le digo a ella no. Y bueno, yo le dije que era Alicia Elsa Videla y entonces, ah, me dice del prófugo, la madre, sí. Y dice, ¿no sabés dónde estás? No, no sé, le digo yo. ¿Y no tenés comunicación? No, no tengo comunicación con él, le digo. Porque yo no lo he visto, yo he estado en Mendoza y volví porque la televisión, que lo vi en la televisión a él, por eso yo, yo volví corriendo como loca, que me buscaban a mi hijo. ¿Qué le dirías a Ricardo si te estuviera mirando? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? No tengo palabras. Una madre no tiene palabras para decirle a mí.